Saludos Dice Arturo Almonte, ay, es Martín Alonso Dice Arturo Almonte, ay, es Martín Alonso Oigo mi merengue, mamá, y yo me vuelvo loco Oigo mi merengue, mamá, y yo me vuelvo loco ¿De verdad? ¿De lo que está mirando? ¿De lo que me gusta? Dice Arturo Almonte, ay, la quiero y la quiero Dice Arturo Almonte, ay, la quiero y la quiero Cuando yo estoy triste, mamá, y ella es mi consuelo Cuando yo estoy triste, mamá, y ella es mi consuelo ¿De verdad? Buena César Agárralo ahí El hijo de la machimba Pero con ataque Títico Aparate a reta Marincualloso Desgraciado Dice Arturo Almonte, ay, la quiero y la quiero Dice Arturo Almonte, ay, la quiero y la quiero Cuando yo estoy triste, mamá, y ella es mi consuelo Cuando yo estoy triste, mamá, y ella es mi consuelo Oye, verdad Oye, amor Chiquenla bonita Pero que ajuste Sonando El hijo de la machimba Ay, César Qué bonito ¡Ajá! ¡Ajá! Le voy a do' una pela, yo le voy a do' un puetazo Le voy a do' una pela, yo le voy a do' un puetazo Pa' que me respete, ay, que no soy muchacho Pa' que me respete, ay, que no soy muchacho Llévela Pa' toma tu ataque Este es un mambo por herencia, ¿sabes? Oye, yey Nueva York César Ahí, ese es